El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para cancelar la reforma educativa implementada por la pasada administración y avanzar en una transformación en la materia. La primera ministra de Reino Unido, Teresa May, aseguró que escuchará a los diputados de su partido que no votaron por ella, después de ganar una moción de confianza con 200 votos en favor y 117 en contra. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que se creará el programa Navidad en tu Casa, que facilitará el traslado de los migrantes que están en México y desean volver a sus países de origen. La Conferencia Nacional de Gobernadores respaldó la creación de la Guardia Nacional y los ejes de la Estrategia Anticrimen que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El calendario 2019 de la NFL incluye cinco partidos fuera de Estados Unidos, de los cuales cuatro serán jugados en Londres y uno en la Ciudad de México, informó el vicepresidente de Comunicaciones Michael Signora. El superhéroe Aquaman irrumpirá la madrugada de este jueves en las salas IMAX, con algunas de las secuencias de acción más amplias filmadas tanto en tierra como bajo agua. La Orquesta Escuela Carlos Chávez y su grupo coral de 150 voces ofrecerán un recital el próximo 16 de diciembre a las 16 horas en el Centro Cultural Los Pinos, donde presentarán la obra Carmina Burana de Karl Orff. Notimex, comunicación global.